Estamos apostando por las nuevas tecnologías y el futuro. Vamos a tener una sección en el Palacio Quintanar, que es inconmensurable. Yanni, muchas gracias por dejarnos ocuparlo también. Donde es precisamente de un palacio clásico, vamos a tener una zona donde vamos a experimentar sobre las tecnologías que van a diseñar un poco el futuro de la animación y los videojuegos. Va a haber una zona con captura de movimiento, con escultura virtual, que tienen que pasar a verlo porque es muy complicado explicar. Te pones las gafas y empiezas a hacer la animación dentro. Es increíble. Pero todo eso estamos intentando hacer una previsión del futuro, por dónde van a ir los tiros. Y esto está también muy combinado con algo que nos importa mucho, que es el empleo joven y cualificado. La animación y los videojuegos son un sector que genera muchísimo empleo, pero sobre todo ataca a donde más nos duele, que es al desempleo juvenil. Hace falta muchas manos hábiles, con una formación muy específica. Y por eso hacemos unas jornadas de recruitment, donde vienen empresas a nivel nacional, precisamente para poder dar ese primer empleo a los jóvenes. En realidad, en Segovia lleva desarrollando trabajo hace mucho tiempo, gracias al Palacio de Quintana Arco, en el Centro de Creación Artística e Innovación, que ha realizado actividades a lo largo de todo el año y que participa, por supuesto, como sede de este encuentro. Creo que si creemos en ese tipo de industrias, creemos en el futuro y estamos creando futuro. Además, para nuestros jóvenes, lo ha dicho muy bien José Luis, no solamente es algo que es importante por lo que tiene de proyección internacional, incluso de lo que se hace en Castilla y León, sino que también porque, de alguna forma, marca unas líneas de desarrollo, incluso económico, para el futuro de Castilla y León. Es también un placer porque es una colaboración con el Ayuntamiento, con otra serie de instituciones, y creo que esto es muy importante también. Quiero decir que desde la Junta apostamos por colaborar con las instituciones locales, por llevar la cultura a todos los ámbitos del territorio y por colaborar, en este caso, con la ciudad de Segovia, que se ha comprometido también en este tipo de actividades y que también me consta que es muy activa en todo lo que tiene que ver con la creatividad y con la innovación. Gracias.